A lo largo de estos 7 años de canal habéis sido miles las personas que me habéis felicitado por el contenido que subo aquí en Big Spain. Ya habéis sido cientos los que me habéis escrito por privado preguntándome que cómo podíais formar parte de este proyecto, cómo podíais formar parte de Big Spain. En realidad ya formáis parte del canal pues siendo suscriptores y viendo todos los vídeos que hago y apoyándolos con un gran like. Pero es verdad que muchos de vosotros me pedíais ir un pasito más allá. Pues bien, ahora podréis hacerlo gracias a una pestaña que YouTube ha implementado llamada Miembros del Canal. ¿Eso qué significa? Bueno, pues significa que gracias a una membresía mensual vais a obtener una serie de ventajas que como suscriptores normales no teníais. Ojo, ¿significa que el suscriptor normal va a perder algo? No, al contrario, no va a perder absolutamente nada, ¿vale? Vais a seguir teniendo pues esos 2, 3, 4 vídeos al mes, vais a seguir teniendo acceso a los directos, os voy a leer todos los comentarios, os voy a dar corazoncito como hago hasta ahora, exactamente todo igual. Pero si es verdad que la gente que se haga miembro del canal pues va a tener una serie de ventajas, ¿vale? Depende de la membresía que escoja. En este caso hay 2. ¿Qué incluyen esas membresías? Pues incluyen que en cada vídeo que haga va a salir vuestro nombre como agradecimiento a esa colaboración que hacéis con el canal. Vais a tener acceso anticipado a mis vídeos, vais a tener acceso a un chat para hablar conmigo directamente y acceso también a la pestaña de Comunidad, a publicaciones exclusivamente para los miembros del canal. Así que, bueno, si os apetece uniros, seguir apoyando como lo lleváis haciendo durante estos 7 años a Vic Spain, pero de una mejor manera llamémoslo, podéis hacerlo, repito, a través de la pestañita que os pone unirse. Así que, nada, muchísimas gracias de verdad por seguir aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!